Buenas tardes a todos nuestros escuchantes, o buenos días para aquellos que nos escuchan en otras partes del mundo. En primer lugar, quiero expresar mi emoción, pues me han dicho que hay muchos inscritos y de todas partes del mundo, por ello quiero saludar con todo mi cariño a los españoles y a todos nuestros amigos de Latinoamérica, que bueno, no puedo enumerar todos los países que son porque son muchos. Pero bueno, estoy, la verdad, es que estoy verdaderamente encantado de poder hablar con todos vosotros sobre los modelos positivos para las personas LGTBI. Es un lujo poder hablar de algo que realmente es tan importante, porque lo importante son las personas, son los seres humanos. Y este es un tema con el que yo me identifico personalmente y lo relaciono sobre todo con dos palabras. Entonces, estas dos palabras son la felicidad y la libertad. ¿Por qué digo la felicidad? Pues la razón principal es muy simple y es que todos tenemos derecho a ser felices. Y nadie nos puede decir lo contrario, porque la felicidad es el objetivo último del ser humano, pero es un objetivo posible. Muchas veces nos dicen que nos hacen ver como que solo algunos pueden llegar a ser felices y es mentira. La felicidad no es un momento transitorio de alegría, sino que es un estado de ánimo constante en el que la persona, el ser humano, se siente plenamente satisfecho. Y la segunda palabra es la libertad. Y para mí es la más importante. Es la más importante porque es la capacidad de obrar según la propia voluntad de la persona. Y por ende, nos hace responsable de nuestros actos y, no obstante, es la libertad el punto, el concepto base en el que yo voy a hacer esta exposición. Que espero que sea a vuestro agrado, pero, bueno, voy a ir más al asunto, que es lo que nos compete. Y paso sin dilación a hablar de los modelos positivos para las personas LGTBI. Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad, sino es cambiarse a uno mismo. Esto no es una frase mía, es una frase de Nelson Mandela. En el proyecto Yo cambio el mundo cambiándome yo, creemos que la importancia de asumir la responsabilidad de los distintos ámbitos de interacción con las personas es esta la actitud que hay que tener. Estos ámbitos de interacción, es decir, la familia, el trabajo, los amigos, etcétera. Las personas somos capaces de vivir en armonía realmente. Construyendo relaciones de calidad, de respeto y de confianza mutua. Pero debo aclarar que no todo el mundo está de acuerdo con los términos que a lo largo de todo este webinario voy a ampliar en algunas ocasiones. Yo utilizo una clasificación con la que entiendo las cosas y me siento cómodo, pero otras también son válidas y es muy respetable. Dicho esto, la materia que nos trae aquí, que es la que nos interesa, son las personas LGTBI. Lo que no debemos olvidar es que estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos que piensan, que sienten y se expresan igual que los demás. Las personas son únicas y especiales. Todos tenéis un potencial que a lo mejor no hemos terminado de descubrir o no somos conocedores de él, pero todos tenemos un potencial y somos únicos. Mi deseo es que tú, que estás al otro lado, viendo este vídeo, generes las habilidades, la confianza en ti mismo, la aceptación, la autoestima, para que llegues a cumplir tus objetivos. Espero que aprendamos juntos de este tema que es tan apasionante y lo que sí tenemos que tener claro es que para poder hablar de personas LGTBI tenemos que tener en cuenta unos conceptos que son básicos. Entre estos primeros, yo lo que quiero aclarar es, en estos conceptos básicos, el concepto de sexo y de sexualidad. Lo voy a tratar desde un punto de vista no reducido al ámbito biológico de lo que es el sexo, desde el punto de vista de los órganos genitales del varón y de la mujer o desde el punto de vista de las relaciones sexuales en sí mismas. La sexualidad es mucho más amplia, tiene un plano afectivo, tiene un plano emocional, tiene un plano, por supuesto, digamos, más erótico, más sexual, más de atracción, pero no son excluyentes y el sexo no es una materia reducida, no es algo concreto que, digamos, tener relaciones sexuales. Dicho esto, yo lo que quiero con esta presentación es que os sintáis libres, que os sintáis vosotros mismos, que os sintáis únicos. Este webinario está pensado para ayudaros a todos aquellos que estén relacionados con las personas LGTBI, tanto si sois gays, bisexuales, lesbianas, transexuales, intersexuales, o si tenéis un hijo o una hija que lo es, o un hermano, o un familiar, o un amigo, o un ser querido. Da igual, lo importante es que os ayude a vosotros. La orientación sexual, que es el concepto por el cual vamos a empezar, o también se puede decir tendencia sexual o inclinación sexual, se refiere a la atracción sexual, emocional, afectiva a determinado grupo de personas definidas por su sexo. Cuando entendemos que el ser humano es libre por el hecho de ser un humano, entendemos también que también tiene derecho a elegir cómo vive, a quién ama y a quién y con quién se acuesta. Por ello entiendo que hay varios tipos de orientación sexual. La heterosexualidad, que es la más común y que no por ello es la orientación normal, solo es la más habitual, es la más común. Y la heterosexualidad es la atracción sexual, emocional, afectiva, por el sexo opuesto. Un hombre que se siente atraído por una mujer. Pero también nos encontramos personas que por la razón que sea, se sienten atraídos por personas del mismo sexo y solamente del mismo sexo. Estas personas son las que se agrupan bajo el término de la homosexualidad. La homosexualidad comúnmente también se relaciona con la palabra gay. El colectivo gay suele referirse a los homosexuales en general, pero también, aunque si eres homosexual y eres hombre, eres gay, para las mujeres también está el término de lesbiana, que es aquella mujer que se siente atraída por las personas de su mismo sexo, es decir, las mujeres. Dicho esto, también nos encontramos personas cuya orientación sexual incluye la atracción asexual, afectiva y emocional hacia ambos sexos, es decir, los bisexuales. ¿Por qué estoy intentando hacer esta clasificación? Esta clasificación la hago porque a la hora de solucionar los problemas que tienen estos distintos colectivos que se agrupan bajo las mismas siglas de LGBTI. Luego los distintos tipos de conflictos difieren en sus modos de solución y en sus causas. No siente lo mismo un gay cuando le llaman marica que cuando se lo llama a un bisexual porque al bisexual le están excluyendo una parte de él, le están obligando a ser solo una cosa, aparte de la discriminación previa hacia el homosexual con la palabra despectiva. Entonces, hay que tener claro que hay una clasificación y que cada persona es distinta y a cada persona hay que tratarle de manera no diferente porque todos somos iguales, pero sí hay que tener en cuenta sus particularidades. Más allá de esta clasificación primera, tenemos otros tipos de orientaciones sexuales, como es la asexualidad, que suele ser definida como la falta de algún tipo de orientación sexual, pero que por lo más frecuente se suele catalogar bajo los parámetros de la orientación sexual. También se utiliza a veces como la falta de interés por la práctica de relaciones sexuales con cualquier tipo de persona, pero esto es en otro tipo de situaciones y no en las que nos competen aquí. Y luego tendríamos la pansexualidad o la omni-sexualidad, que es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción por otras personas independientemente de su sexo y género. Es decir, que te atrae la personalidad de las personas. Y finalmente nos encontraríamos con otro tipo de orientación que son los de mis sexuales, que consiste en una atracción sexual exclusivamente hacia personas con las que previamente has tenido una relación emocional muy fuerte. Hablar de estos tipos de orientación sexual implica hablar de diversidad sexual. Las personas en su libertad deciden vivir su sexualidad como la sienten, pero en gran parte de los casos se vive de una forma oprimida y en muchas ocasiones la estructura rígida de la sociedad genera situaciones emocionalmente muy difíciles para las personas. Hablamos de los distintos tipos de orientación sexual por esta razón, porque a veces no todo el mundo lo vive de una manera libre y sana. Más tarde hablaré del problema de la violencia intragénero, es decir, la violencia que sucede en las parejas homosexuales, parejas de lesbianas o parejas de homosexuales, de gays. Dentro de la identidad sexual, aparte de la orientación sexual, nos encontramos con la identidad de género. Repito para que se entienda bien. De la identidad sexual parten el concepto de la orientación sexual y de la identidad de género. La identidad de género no debemos confundirla con el rol de género. El rol de género es ese conjunto de normas sociales y comportamientos que percibimos que son los apropiados para el hombre o para la mujer. Es decir, un hombre tiene que ser masculino, una mujer tiene que ser femenina. El rol, el cómo se comporte no tiene nada que ver con la identidad del género. La identidad del género consiste en la percepción que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría coincidir con sus propias características sexuales. Las personas que se agrupan dentro de los bigénero, por así decir, son aquellas personas que se pueden definir dentro de uno de los dos géneros, el femenino o el masculino, en la conducta humana en la que la persona se define dentro de esos géneros. Pero luego denominamos transgénero a las personas cuya identidad de género son diferentes del género que se les... con el que nacieron, ¿vale? Este término que lleva a alguna confusión y sobre todo no todo el mundo coincide en llamarlo así. Luego hay distintos tipos, de ahí viene la transexualidad, que es aquello que define a aquellos individuos cuya identidad de género es discordante a su sexo biológico, pero sigue habiendo mucha polémica, por así decir, en estos términos. Más allá del término o de la definición, lo importante es que una persona siente en un momento dado, en su adolescencia, en su infancia o ya más en un periodo adulto, que su sexo no se corresponde con su género. Y como persona libre tiene el derecho a vivir feliz. Y si para ello necesita hacer lo que tenga que hacer, es su derecho, derecho a ser feliz. Hay veces que se nos dice que no podemos ser felices. Bueno, yo lo que digo es que hay gente que lo que quiere es impedirnos de ser felices. Pues nosotros tenemos que luchar por ser felices. Dentro del transgénero también encontraríamos a aquellas personas que son el género no binario, que en inglés se llama genderqueer, que corresponde a los individuos que se identifican de una manera diferente a los géneros binarios, como una mezcla de los géneros binarios. Y finalmente la androginia, que es esa presencia de rasgos físicos, que es más bien una apariencia de que una persona, siendo de un género, parece de otro. Lo importante de todos estos términos es el respeto a las personas que tengan estas características. El respeto. Hablo de respeto y no de tolerancia. No hay que tolerar, hay que respetar. Es su libertad. Y cada uno es como quiere ser. Entonces, estas personas que luego van a tener una serie de... Van a tener o no, en función de cómo lo decían ellas, o de cómo lo vivan ellas, o de cómo lo sientan, pueden tener una serie de complicaciones y necesitan un apoyo afectivo que muchas veces no encuentran porque lo que encuentran es incomprensión por parte de la sociedad. Y ahí debemos ser nosotros los que debemos apoyarlos. El género intersexual es algo más complicado que desarrollaremos más tarde en un curso online si se puede hacer. Esta es la parte que yo diría más interesante. La razón de este curso es porque no todo el mundo puede vivir libremente y no es capaz de vivir en paz. Y entonces tenemos que hablar de qué tipo de discriminaciones padecen estas personas. La primera de la que vamos a hablar es la homofobia. Que consiste en el odio, la aversión, el miedo a las personas gay, lesbianas, bisexuales y en general a la diversidad sexual. También llamamos lesbofobia la aversión hacia las mujeres que se sienten atraídas por mujeres, digamos, las lesbianas. Y es una fobia más concreta. Pero en cuanto al odio que podríamos decir que es el mismo es el mismo pero genera efectos distintos en cada grupo. En cuanto al odio hacia personas bisexuales nos encontramos con la bifobia que presenta circunstancias muy distintas a la homofobia. La bifobia extrema puede llegar a lo que se denominaba en un momento el borrado bisexual. Que consistía en llegar a negar que existía la bisexualidad. O se es gay o se es hetero. Pero no se puede ser bisexual. Este tipo de comportamientos que todavía subsisten en algunos sitios y en algunas personas son muy dañinos para la persona que se siente bisexual. Finalmente, nos encontramos con más fobias como la transfobia que es el odio, el miedo y esa discriminación hacia las personas trans o la NBfobia que es la discriminación hacia personas que no pertenecen a uno de los dos géneros binarios debido a su prejuicio contra los individuos cuya identidad de género no se ajusta a lo que culturalmente como hombre o mujer. Pero también, aparte de este tipo de clasificaciones que es en cuanto a quién está sufriendo la discriminación es decir, llamamos homofobia si es un gay bifobia si es un bisexual el que lo está padeciendo pero luego también depende del entorno y aquí yo voy a coger una frase de José Ortega y Gasset yo soy yo y mis circunstancias y si no la salvo yo y si no la salvo a ella no me salvo yo y esto me viene muy bien esta frase para explicar estos conceptos no es lo mismo la discriminación de un niño al que le hacen bullying que una persona que no es capaz de decir en su trabajo que es homosexual o que quien te discrimine sea tu padre o que sea en tu vecindario los chavales del colegio fuera del colegio quiero decir y muchísimo más grave es cuando el entorno político y jurídico no te defiende es decir, te agreden y no pasa nada que esto ha pasado y en varios sitios pasa entonces tampoco es lo mismo que te agredan ya sea verbal o físicamente teniendo 14 años que 36 años porque con ciertas edades ya vas teniendo una serie de actitudes y de herramientas para defenderte que cuando eres más joven no las tienes y nuestra obligación es que los más jóvenes que los niños no sufran ni... y aprendan que siempre hay una salida y que pueden ser felices después de todo esto y aquí viene el punto positivo de todo esto obviamente a todos nos gustaría que no existiera discriminación y que pudiéramos vivir a libertad nuestra identidad sexual o nuestra... en concreto ya sea la orientación sexual o la identidad de género en cada caso pero el deber ser dista mucho de la realidad y el ser la realidad es que muchas personas no pueden vivir en paz y en libertad esta parte de su vida pero sí pueden hacer que aunque esa parte no esté bien siempre hay un camino hacia la felicidad siempre hay unas vías para conseguir salir adelante y siempre se puede hacer algo para salir del armario o para vivir en un entorno más inclusivo o para comunicarte mejor con tu familia siempre hay herramientas que se pueden tener aunque a veces no están a nuestro alcance porque no las vemos pero siempre se puede mejorar la base es que todas las personas necesitamos sentirnos seguras un niño cuando aprende a montar en bicicleta le ponemos unos ruedines para que vaya más seguro y no se caiga constantemente para que esté más seguro a una persona mayor que no camina que no camina bien le damos muletas o un bastón para que camine mejor para que se sostenga y ninguna persona se va a meter debajo de un edificio que está a punto de derrumbarse porque lo que no quiere es matarse ¿qué quiero decir con esto? que todos queremos sentirnos seguros y lo que nos genera inseguridad es el miedo miedo a la soledad miedo a la pérdida miedo al rechazo miedo al odio miedo al sufrimiento miedo a la muerte y las personas gays lesbianas bisexuales siempre tienen tres fases que a veces no tienen por qué vivir pero esas tres fases existen una es la de aceptar la orientación sexual otra es la de exteriorizar el comunicar el vivir en libertad tu orientación sexual en tu entorno más íntimo y más cercano es decir la familia los amigos tus seres más queridos y por último vivir en paz en libertad con el mundo es decir con el vecindario en el que te has ido a vivir con el ámbito laboral etcétera con el ámbito académico pero a raíz de esto tenemos que tener en cuenta varias cosas que salir del armario es una decisión personal es privada y ha de ser respetada si una persona no quiere salir no se le puede obligar porque se le puede hacer mucho más daño que el objetivo tú puedes pensar que le vas a hacer un bien sacándole del armario pero a lo mejor le estás haciendo mucho daño entonces hay que respetar la privacidad y la decisión de esa persona también hay que entender que todas las personas tienen sus tiempos sus procesos y sus circunstancias o incluso posibles miedos que han de ser respetados siempre y por último que esas fases no siempre se cumplen porque uno puede salir en los tres ámbitos a la vez o ir muy poco a poco o salir solo en uno o no decirlo y siempre o simplemente vivirlo y ya está entonces en cuanto más segura se sienta una persona más fácil será que viva esa parte de sí misma con libertad que la acepte y la exteriorice pero nunca será una obligación es un derecho no es una obligación también y a esto me refiero con 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 los derechos LGTBI hay muchos países en el mundo cada uno con una legislación y con una opinión social de las personas LGTBI bajo mi particular opinión en algunos países la discriminación es absoluta en otros hay una cierta indiferencia respecto del asunto y en otros hay una tolerancia pero nosotros al menos en España debemos pasar de la tolerancia al respeto tenemos que pasar de simplemente tolerar un hecho que existe a respetarlo aceptarlo y vivir con él con respeto que el respeto ya incluye tolerancia pero hay que vivirlo con respeto cuando hablamos de etiquetas me refiero a las banderas los colores las etiquetas por ejemplo como el el que diga yo soy gay yo soy bisexual ese tipo de cosas que para unas personas son etiquetas símbolos y que una parte de la sociedad lo rechaza lo rechaza porque generalmente hay una parte que ya vive aceptando el hecho y vive en paz en libertad y no tiene ningún problema pero las etiquetas pueden generar miedo o rechazo pero también pueden generar el que se cree un vínculo con un grupo en el que te sientas más integrado y protegido que te dé una sensación de libertad y de seguridad y también hay que respetarlo que haya una palabra como orgullo o que haya un una bandera o una serie de siglas que identifiquen al colectivo para algunos pueden ser importantes pero para otros les está dando la seguridad de la pertenencia a un grupo cuando pueden estar viviendo en soledad eso hay que respetarlo y tenemos que entender que a lo mejor tenemos un hijo o un hermano que insiste mucho en la etiqueta y no es porque tenga una necesidad de exteriorizarlo sino porque tiene una necesidad de sentirse protegido de aquí voy a pasar a a hablar un poco más sobre los derechos LGTBI los derechos LGTBI de un estado conforman también la aceptación social del mismo esa aceptación que esas personas de ese estado van a tener sobre las personas por ejemplo no es lo mismo que un país permita jurídicamente la adopción por parte de dos padres homosexuales de un niño que un país en el que no porque en el que lo está aceptando se está aceptando también un tipo de familia nueva que va a generar una serie de modificaciones en la estructura social entonces si es importante la legislación y si es importante los derechos porque aunque pensemos que nos vienen dados vivimos en un sistema en el que si no está escrito pues lamentablemente no no se efectúa tampoco es lo mismo que no se tipifique el delito de agresiones por razón de homofobia a un país en el que si se estaba tipificando ese delito dicho esto ya me voy a meter a hablar sobre cómo ayudar a todas estas personas que yo creo que es lo que todos estamos deseando cómo ayudar a las personas LGTBI lo primero es que todas estas personas tienen una capacidad como todos los seres humanos de resiliencia ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que tienen esa capacidad que es de los seres humanos de adaptarse positivamente a las situaciones adversas de superar situaciones complicadas supervivencia de salir adelante otra palabra muy importante es la comunicación cuanto mejor sea nuestra comunicación con las personas LGTBI o entre las personas LGTBI las fobias los odios los miedos los conflictos desaparecen cuando dos personas se comunican bien pueden no estar de acuerdo pero siempre que hay respeto y una buena comunicación se puede llegar a un punto de acuerdo y por último la asertividad que es super importante para estos casos que es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable abierta directa y logrando que nuestro mensaje lo que queremos decir llegue sin hacer daño a los demás negociando con ellos su cumplimiento esto es muy importante porque yo puedo negociar con una persona algo pero si yo no acepto su respuesta no sirve de nada que yo negocie con él y por último hay que tener en cuenta un factor super importante para todo esto que son las creencias limitantes y capacitantes hay veces que la religión no intencionadamente o intencionadamente choca con la libertad de ciertas personas pero más allá de que choque la religión lo que chocan son las creencias que uno crea que mis creencias me impiden ser como soy y ahí es donde surgen conflictos morales éticos que nos impiden ser felices y ahí es donde tenemos que trabajar potenciar las creencias capacitantes que nos ayuden a ser mejores y ser conscientes de nuestras creencias limitantes para que estas no nos impidan llegar a donde queremos que es a ser felices por último quiero hacer un muy 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 breve esquema sobre los pensadores que para mi son fundamentales que son digamos los que han contribuido en mayor medida a la teoría queer con la que se fundamenta todo esto la primera Judith Butler que es una filósofa estadounidense que escribió dos libros que a mi me parecen fantásticos que son básicamente en los que se genera y se fundamenta la teoría queer que son el género en disputa feminismo y la subversión de la identidad y cuerpos que importan el límite discursivo del sexo estos libros son fantásticos los recomiendo leer a todos los que podáis si os gusta la lectura esto yo creo que os puede ayudar a ver un prisma más allá de lo que a día de hoy conocemos luego hay otro pensador que es Beatriz Preciado que a día de hoy es Paul Preciado que es un filósofo transexual que escribió aparte de muchos libros dos que a mi me parecen súper interesantes y que os recomiendo a todos encarecidamente que es el deseo homosexual y el manifiesto contrasexual estos dos libros son fantásticos y de verdad que lo recomiendo y luego aquí hay cuatro pensadores más que es bueno no sé si me atrevo a pronunciarlo pero F. Kosovsky Sedgwick que es una escritora que escribió un libro fantástico que se llama Epistemología del armario y otro libro que se llama Between Men Entre Hombres también lo recomiendo y luego finalmente estos tres por Miquel Foucault y Teresa Laureatis y Anne Fausto Sterling Miquel Foucault es un escritor y filósofo y psicólogo francés que ha contribuido en gran medida a la teoría queer Teresa Laureatis es una teoría una teórica feminista italiana que fue una de las que acuñó varios términos en cuanto a la teoría queer y en cuanto a la orientación sexual y Anne Fausto Sterling que es una profesora de biología que escribió un libro fantástico que se llama Cuerpos Sexuados que realmente es muy importante para entender todo el tema del transgénero y por último quiero hablar del coaching LGTBI para empezar ¿qué es el coaching? ¿qué es el coaching LGTBI? el coaching LGTBI es un proceso de coaching es un proceso de entrenamiento personal especialmente enfocado y diseñado para el hombre gay para la mujer lesbiana para el hombre bisexual o la mujer bisexual para las personas trans etcétera también para su entorno para su familia para los amigos para la comunidad LGTBI en general para todos consiste en un seguimiento personal y privado que sirve para motivar a la persona y que con una actitud positiva y con el fin de conducirle a su crecimiento personal esta persona alcance sus objetivos y se encamine hacia su felicidad el hecho de ser gay yo y coach personal me ayuda a entender que hay circunstancias y particularidades y vivencias que solo nos enfrentamos a las que solo nos enfrentamos en la comunidad LGTBI el coaching LGTBI sirve para proporcionarte las herramientas específicas y hacerte las preguntas acertadas que te dirijan al cumplimiento de tus objetivos ¿crees que no puedes compartir tu vida sentimental con tus padres? ¿sientes que has perdido el rumbo? ¿dejaste de hablar a tu hijo o hija hace años por razón de su identidad de género o por su orientación sexual? ¿y quieres reconciliarte ahora pero no sabes cómo? ¿sabes qué cosas te identifican más allá de tu orientación sexual? ¿quieres encontrar pareja o aprender a vivir sin ella? ¿tienes pareja y quieres que la convivencia mejore? ¿tienes creencias que te limitan y que chocan con tu orientación sexual? ¿tienes problemas para vivir en libertad y exteriorizar tu orientación sexual? ¿o presentar a tu pareja en tu ámbito personal o laboral? ¿quieres salir del armario pero no sabes cómo? pues con el coaching LGTBI tienes una serie de herramientas para enfrentarlo el coaching LGTBI sirve para muchos ámbitos aquí en esta última diapositiva en esta penúltima diapositiva os los os los explico el personal digamos que es el ámbito hacia uno mismo cómo te sientes contigo mismo y qué puedes hacer por ti en el ámbito laboral tu inclusión social y laboral cómo te desenvuelves afecta tu orientación sexual o tu identidad de género a tu ámbito laboral en el ámbito familiar hay multitud de asuntos que se pueden tratar en el ámbito de las relaciones de pareja otro tanto porque las distintas los distintos conflictos que pueden surgir entre parejas homosexuales suelen ser distintos a los que pueden surgir en una pareja heterosexual son muy parecidos porque parten de conceptos muy similares como son los celos como pueden ser los miedos o la comunicación pero el detalle es distinto luego el ámbito académico y el espiritual o religioso que es el que suele entablar un conflicto moral que es solucionable y recordar que estas herramientas son sólo para ser felices por último me gustaría recomendaros a todos que os apoyéis o apoyéis a vuestros hijos o a vuestros seres queridos en la literatura en la cinematografía en las series de televisión en el teatro en la música en la cultura en la escultura en todas las artes vais a encontrar multitud de obras dedicadas al sector LGTBI que son muy fáciles de encontrar y que nos dan perspectiva de multitud de asuntos de padres homosexuales de familias de sólo una madre lesbiana de de la transexualidad de de distintos tipos de de asuntos desde una perspectiva cómica desde una perspectiva dramática como nos os guste hay de todo y son un apoyo muy importante y que os puede servir para integraros y para sentirse mejor tanto con vosotros mismos como con vuestros seres queridos y con esto concluyo ha sido un placer y os paso a la ronda de preguntas para para poder resolver todas las dudas que estaré encantado de responder nos han llegado varias preguntas de los espectadores el usuario Lorenzo nos pregunta ¿cómo puedo hacer para que mi familia me tomen en serio? es decir mis padres piensan que mi orientación sexual es una etapa pasajera verás es una pregunta muy importante Lorenzo verás los padres normalmente no hay que culparles de que te digan es algo pasajero porque tus padres lo que sienten es miedo sienten que vas a sufrir y lo que no quieren es eso también tienen prejuicios y esos prejuicios hay que ir llevándolos poco a poco se darán cuenta de que no es una etapa cuando pasado un tiempo siga igual si te sirve de de ejemplo no sé de dónde vienes pero en mi caso aquí en Madrid mi madre también me dijo que era algo pasajero y no se lo quería tomar en serio y yo pues fui dejando que pasara el tiempo y llegó un momento en el que comentaba cosas delante de ella o le hablaba de una pareja que había tenido o le comentaba a un camarero y me decía pero no te das cuenta que no sé qué al final es cuestión de tolerarles que no respetarles de entender que tienen una opinión distinta y ellos poco a poco irán aceptando que que tú eres así si te quieren porque te querrán y te querrán muchísimo y por eso no quieren entenderlo porque les choca porque es algo que no entienden porque la sociedad no les ha educado para eso si te quieren con el paso del tiempo lo van a ir entendiendo porque lo que van a entender es que tú tienes que ser feliz y tú tienes derecho a ser feliz y sobre todo tienes que no tienes que abroncarte ni tener discusiones con ellos sino decirles yo soy feliz así es mi decisión y si me queréis me tenéis que respetar como soy me tenéis que dejar ser feliz y estoy seguro que un poco a poco lo vas a conseguir y a lo mejor tardas años o menos pero lo van a acabar entendiendo la segunda pregunta de Dulcinea ¿qué consejo da para aquellas personas que pueden tener miedo o no se atrevan a dar el paso de reconocer nuestra orientación sexual por la reprobación familiar o del entorno? A ver es muy complicado porque el entorno familiar es normalmente nos cuesta salir mucho de nuestra zona de confort y sobre todo salir de nuestra zona de confort cuando es la familia resulta muy difícil porque no queremos desprendernos de la familia y es natural yo no le voy a animar a nadie que se desprenda de su familia o su orientación sexual porque además es una decisión personal lo que sí le voy a decir a una persona que no se atreva es que se tome su tiempo no le voy a meter presión para que salga del armario ni le voy a insistir en que salga del armario ni le voy a sacar yo del armario por otra vía como se ha hecho en algunos casos que es publicando la orientación sexual de una persona por redes sociales el objetivo es que esa persona se encuentre cómoda cuanto más cómoda se encuentre comunicándose con alguien a ese alguien se abrirá si ve que hay confianza que se siente si se siente seguro con esa persona acabará saliendo el problema es que necesita seguridad necesita sentir que su padre no va a dejar de quererle que su madre no le va a abandonar que no le van a echar de casa que aunque se lo diga y no le echen de casa que no le van a dejar de querer que le van a apoyar y sobre todo esos miedos son los que nos impiden muchas veces compartir una parte personal e íntima nuestra con el otro por lo tanto mi consejo es que se tome su tiempo y que vaya encaminándose a tener mayor confianza y mayor seguridad con su familia que refuerce los lazos familiares y sobre todo que les eduquea en el sentido de explicarles que él quiere ser feliz no he entendido muy bien si la pregunta era como que la propia persona no aceptaba su propia sexualidad o que no se lo quería contar a su familia si no lo acepta si la persona no lo acepta el camino es distinto el camino es que esa persona vaya descubriendo con tiempo y sin presión cuál es su sexualidad y sobre todo educarle en que no es algo malo porque lo malo es no ser feliz si tú te estás reprimiendo y eso te está haciendo infeliz y no tiene ningún sentido el usuario Norville nos pregunta ¿cómo se puede combatir la falsa de autoestima provocada por un entorno en el que no se es ni admitido ni está normalizada la diversidad? pues en parte el empoderamiento personal el hacerte fuerte y el conseguir apoyos probablemente una persona si está sola no se sienta capaz y no se sienta fuerte de enfrentarse a su entorno si yo estoy solo en el colegio no tengo ningún amigo no tengo absolutamente a nadie no me voy a enfrentar a nadie y le voy a decir soy gay porque lo que temo es que llegue un día alguien y me parta las piernas por ser un poco exagerado que no es el tema por supuesto nadie tiene que partir las piernas pero lo que quiero decir es que se tiene que sentir seguro en este sentido buscar apoyos normalmente de ahí viene lo que he querido comentar con etiquetas las etiquetas los grupos la inclusión estar en un grupo las asociaciones hacen eso el que tú te sientas protegido no sé de qué país será Norville un saludo pero probablemente yo le recomendaría a él o para su persona querida por la que pregunte el asunto que se acerque a una de esas asociaciones que probablemente le darán una sensación de protección y de no estar solo los gays a lo mejor si estás en un pueblo de una comarca de un país concreto te sientes que eres el único porque eres el único del pueblo que lo ha dicho pero no lo eres hay muchas personas en el mundo que son homosexuales y que lo dicen abiertamente otras que no pero cuando te metes en un grupo en una asociación esa sensación de grupo te protege y te empodera le recomendaría eso la usuaria Rosa nos pregunta creo que mi hijo es homosexual y no quiere decirlo a la familia por miedo a nuestras creencias ¿cómo puedo ayudarle a abrirse? pues sobre todo yo le diría que no se lo preguntara yo le diría que por ejemplo fuera a ver una película bonita sobre homosexuales o la vieran en casa juntos cuando estuvieran solos y le hablara bien del tema que no que viera que no lo discrimino que no es algo pero no refiriéndome hacia esa persona concreta hacia mi hijo no te discrimino porque lo seas sino yo no tengo ningún prejuicio respecto de la homosexualidad las creencias a veces se convierten en un muro que hacen que tengamos miedo a las represarias si yo aprovecharía los utensilios del arte tanto la literatura como 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 el cine como el teatro para demostrar a mi hijo que soy tolerante y que eso nunca va a suponer un problema ni una ruptura en nuestra relación y que yo le voy a querer igual y muchas veces lo que se teme es que yo con otro no tengo el problema pero si es mi hijo sí hacerle ver que eso en su caso tampoco sería así que soy tolerante tanto fuera de casa como dentro de casa que no es solo estética el usuario Nando pregunta ¿cree que el camino hacia la felicidad depende solo de la aceptación del entorno o somos nosotros mismos los que podemos o debemos sentirnos seguros a partir de nosotros mismos? Pues la segunda la segunda parte de la pregunta es la respuesta somos nosotros los que con nuestros actos con nuestra voluntad nos vamos a sentir seguros o no somos nosotros quienes luchamos por ser felices la felicidad no es algo que venga dada la felicidad no es algo que me dé la lotería la felicidad es algo que se busca se consigue se lucha y es algo en lo que hay que perseverar uno mismo con nuestros valores aceptándonos tal y como son pero es una búsqueda interior no puede ser que el entorno me dé la felicidad el entorno es el que es y yo me muevo si algo me afecta de una determinada forma yo tengo que modificar el cómo me afecta o modificar el entorno o irme del entorno pero yo siempre voy a ser quien soy yo soy quien tiene los utensilios para ser feliz y el entorno yo no puedo hacer que cambie cuando yo cambio como dice el proyecto de yo cambio el mundo cuando yo cambio mi percepción del mundo cambia y cuando yo estoy cambiando los demás van a cambiar para conmigo no sé si me ha explicado o si no que pueda puede volver a preguntar la usuaria Mini ha preguntado como madre o padre cómo puedo ayudar a un hijo a aceptar su orientación sexual cómo puedo hacer cómo puedo hacerlo sin violentar su intimidad cómo puedo ayudarle a ser feliz y fortalecerle para vivir su orientación en libertad es un poco distinta a la anterior pregunta si la madre tiene claro la orientación sexual del hijo que yo no sé cómo pero supongo que lo intuirá yo dejaría que el niño lo descubriera pero no hay que confundir educar sexualmente a un niño niño entiendo que ya van teniendo una edad para descubrir su sexualidad pero educar en la sexualidad no es negativo lo que es negativo es invadir la intimidad del menor invadir la intimidad de nuestro hijo si lo que quieres es educar a tu hijo edúcale del mismo modo que si fuera heterosexual si fuera heterosexual le hablarías de que hay que ponerse condones si hay si es heterosexual también le hablarías de enfermedades de transmisión sexual para que no las cogiera del mismo modo al menor homosexual habría que darle que no se le da una formación sexual completa de todas las posibilidades que tiene que se sintiera tranquilo de que una opción u otra no es negativo si cuando va al colegio la única opción que tiene es una y la posibilidad de tener otra le supone un problema interior necesita que el apoyo en casa sea mayor fomentaría la comunicación entre padres e hijos es fundamental que los niños hablen con los padres que jueguen y que vean que en los juegos que en las películas que se ven no solo hay un solo modelo si somos una familia que solo vemos que nos gusta ver películas por la noche pues que las películas no solo sean las típicas en las que hay un hombre una mujer y un niño que no sean si le gusta leer que lea libros en las que se incluyan todo tipo de familias si es un niño al que le gusta el deporte que vea que hay deportistas que son distintos a los demás tiene que ver ejemplos en la sociedad por eso el título de este curso son modelos positivos hay modelos en la sociedad aunque no se vean todos pero hay modelos en la sociedad que nos invitan a pensar y a creer que podemos ser felices y que nuestros hijos pueden serlo pero tenemos que enseñarles que esos están ahí y muchas veces no lo hacemos la mejor forma de educar a nuestro hijo es diciéndole tienes estas posibilidades sin llegar a decírselo buscar fórmulas para decírselo encontrar juegos en los que entienda que hay otras formas de afecto que no son la del hombre a la mujer a lo mejor mi hija es lesbiana y está cansada de ver como el hombre heterosexual le acaba dando un beso pasional al final de la película romántica a la chica y quiere verlo en dos chicas pero no se atreve a decirlo necesitan ejemplos y necesitan comprensión escucha la escucha la escucha activa que es uno de los elementos fundamentales del coaching es fundamental que mi hijo sepa que yo le estoy escuchando y que me importa lo que él me dice y que no le juzgo que no le digo esto está mal que le escucho valoro lo que estás sintiendo y sobre todo que es algo de emoción a emoción tú sientes esto yo siento esto y yo te recomiendo que es lo mejor para ti para que tú emocionalmente estés bien el usuario Chicho nos pregunta cree que el coaching puede ayudar para poder vivir nuestra orientación con normalidad y ayudar también para ser aceptado o asumir el grado de aceptación del entorno sin que el rechazo o la no aceptación nos afecte por supuesto creo que el coaching se enfatiza en darnos las preguntas adecuadas y en que nosotros mismos seamos los dueños y los conductores de ese coche que es la vida y que como bien ha dicho él en su pregunta aceptemos como el entorno nos trata y seamos felices con todas las herramientas que podamos tenemos unas herramientas a nuestro alcance que son X y nos conducimos hacia un objetivo concreto que es el quiero ser feliz y quiero ser feliz con esto con esto con esto que tengo unas creencias limitantes y otras capacitantes potencia las capacitantes y averiguo cuáles son las limitantes para que estas no me afecten que quiero vivir mejor con mi pareja que es lo que me pasa y por qué hago ciertas cosas con mi pareja el autoconocimiento y la autoestima son fundamentales para la obtención de los objetivos concretos de hecho voy a aprovechar la pregunta sobre el coaching para decir que en el proyecto Yo Cambio el Mundo ofrecen un servicio de coaching LGTBI que puede ser tanto online como online para las personas que necesitan una mayor discreción o que no pueden acudir presencialmente o porque vivan en otro país o por la razón que sea o a nivel presencial y el objetivo es ayudar ayudar a que consigáis vuestros objetivos y que os sintáis más felices con vosotros y con vuestro entorno y que ayudéis también a esas personas que necesitan ayuda y vuestro apoyo Bueno pues muchísimas gracias a Alejandro estas han sido todas las preguntas si deseas decir unas últimas palabras a los espectadores Bueno decir que ha sido un placer poder compartir con vosotros todas estas cosas que va a haber un curso online en unas semanas en el que profundizaremos muy detalladamente en todos estos asuntos en todas las problemáticas concretas que espero que os puedan ayudar y que estamos para lo que necesitéis y que ha sido un placer un beso a todos nuestros oyentes tanto de Latinoamérica como de España como de todas partes del mundo y gracias por confiar en nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!